Muy buenas noches a todos los que nos honran con su presencia, familia charra, autoridades municipales, público en general, los árboles, la noche y las estrellas se han cimbrado ante tu pasco y noble reverencia a tu hermosura. Más, vengo hacia ti, oh hermosa soberana, para entregarte mi sincera ofrenda a esta noche de ti, que se engalana con tu belleza, que será leyenda. Todos los que en alguna ocasión portamos una duela y luchado, ya sea de gala, metiagala o de faena, podemos sentir la emoción de habernos reunido aquí, al lado de Marisa. Primero, para compartir con ella este acontecimiento que por primera vez se diera en el año de 1974 en esta ciudad, en aquella ocasión en la persona de Elisa, primera brinda de los de la asociación, hoy por eso me es grato saludarte y me siento feliz y afortunado, no te reina que lo eres, del baluante de los charros. Amigos, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. ¡Gracias! ¡Gracias!